Hola, mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de matemática. Hoy viernes 4 de septiembre del 2020, finalizando nuestra semana de trabajo y también ya nuestro día de trabajo, ¿no es cierto? Espero que no estés cansadito, ¿sí? Y que estés todavía con ánimo para recibir nuestra clase de matemática. Mira que ya estamos finalizando este día de labores hoy viernes y también se termina la semana, ¿no es cierto? Así que relajaditos, manos arriba, manos arriba, hombros hacia atrás. Vamos a mover nuestro cuerpito para no cansar un poquito, ¿no es cierto? Porque ha sido un día de trabajo durito, pero nosotros somos muy valientes, muy fuertes y seguimos trabajando. Hoy en nuestras clases de matemática. Para relajarnos, yo te traje una cancioncita, ¿sí? Para terminar nuestro día de labores con fiesta, con energía, con mucho ánimo. Vamos a bailar, yo te invito a escuchar esta cancioncita. Pero espero que te muevas, que muevas el pelcito, que muevas todos esos pelcitos. Recuerda que tenemos que ponerlo a nuestro cuerpo en movimiento para que nuestro cuerpo, sí, se mantenga ágil y con energía. Así que mueve el cuerpito, yo te la comparto la cancioncita y espero que te diviertas. Diviértete mucho, ¿sí? Veo, veo, veo. Una cosita, una cosita, empieza a volar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Volar, que escribe amor, volar, que escribe adiós, la alegría del amigo, un montón de cosas más. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, una cosita, una cosita, empieza con la E. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es un sabiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la E de emoción, estudiamos la expresión, perdonando esta canción, encontramos la verdad. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, una cosita, una cosita, una cosita, empieza con la I. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Quindilla! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la I, nuestra ilusión, va intentando imaginar una insólita inquietud, una infancia sin maldad. Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, una cosita, una cosita, una cosita, empieza con la O. Que cero, que cero, que cero, que cero. ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Olvidaba de observar, eso diablo, odiar y odiar, el horror aunque es con H, es horror hasta el final. Veo, 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 una cosita, y qué cosita es. Empieza con la U, que espero, que espero, que espero, conmigo. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la unión que hizo la U, un planeta bonitico, un universo, ella unió con la U de la unidad. Veo, veo, que veo, una cosita, y qué cosita es. Empieza con la F, que será, que será, que será. Sí, 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 eso sí, sí, eso sí, 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 eso sí. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, sí, eso sí, 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 llegó el final. Listo, espero que te haya gustado la cancioncita y te haya divertido, ¿no es cierto? Así que vamos a seguir trabajando con nuestra clase de matemáticas. El día anterior hablamos sobre las operaciones combinadas simples, ¿no es cierto? Esa que las podíamos combinar de una y otra forma. Te dejé un trabajito el día de ayer donde tenías que realizar estas combinaciones simples. Hoy vamos a conversar sobre ángulos y sus elementos. ¿Sabes que un ángulo también tiene sus elementos que lo conforman? Uno de sus elementos es el vértice. El ángulo tiene lados y también tiene vértices y amplitud. Amplitud es el lugar donde el ángulo se comparte. El vértice es la unión de las dos líneas, ¿no es cierto? Y sus lados lo que corresponde. Responde. ¡Listo! Vamos a ver qué es lo que vamos a conocer. ¿Qué vamos a conocer el día de hoy? Dice, reconocer ángulos y sus elementos en figuras geométricas. Esa es nuestra destreza. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a explorar un poquito. Explora. Uno de los deportes favoritos de Sara es la gimnasia. Todas las tardes, al salir del colegio, asiste al coliseo y practica el trampolín. ¿Tú te has dado trampolín? No es cierto que uno se ve en esas colchonetas, esos trampolín. Muy divertido, pero tienes que tener mucho cuidado con los trampolines, ¿no es cierto? La zona de salto está marcada por dos líneas rojas. Las observas que se cruzan. ¿Qué formas geométricas se forman en esta marca? Mira, en la colchoneta donde tiene que darse el trampolín Sara, hay una línea, dos líneas rojas, ¿no es cierto? Mira que aquí se están formando unas formas geométricas. Cada espacio que deja estas líneas, que las observas aquí, mira, este espacio que hay entre una línea y otra línea, se denominan ángulos. ¿Sí? Cada uno de estos espacios se denomina ángulos. Dice, ¿qué formas geométricas se forman en esta marca? Se forman los ángulos. Vamos a conocer un poquito más. Analista, fíjate en los ángulos que se forman cuando se cruzan dos rectas. Aquí vimos en la colchoneta que las dos rectas se estaban cruzando y iban formando ángulos. Aquí está, esta es la imagen que teníamos allá en la colchoneta. Entonces, mira, cuando las dos líneas rectas se han cruzado, si ves, ellas se han cruzado. Cada uno de estos espacios que está aquí, está detrás enumerado, el 1, el 2, el 3 y el 4, estos espacios se los denomina, se los llama ángulos. ¿Sí observas? Dice, entonces, observa cuáles son los elementos de uno de estos ángulos. Estos ángulos, ¿sí? Se les denomina semirrecta a cada uno de sus lados. A cada uno de sus lados se les denomina semirrecta. El vértice, que es la unión, ya hemos conocido en otras figuras, los vértices, que es la unión de las dos semirrectas. Y el ancho que vimos aquí, la abertura, la abertura o amplitud, ¿no es cierto? ¡Listo! Entonces ya hemos visto los elementos de un ángulo, ya sabemos definir, ya hemos determinado qué es un ángulo, ¿no es cierto? Ahora vamos a conocer un poquito más. Conoce, un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen que es el vértice. El ángulo se forma, ¿sí? Por dos semirrectas que tiene un mismo punto de origen. Aquí, yo te dije que el vértice es la unión de las dos semirrectas. Ese puntito que hace la unión se le denomina vértice. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, ahora como ya conocemos que es un ángulo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos formar? ¿Cómo se... ¿Con qué punto se une? El punto que se une las dos semirrectas, ¿cómo se denomina? Vértice. Entonces, vamos a desarrollar nuestras destrezas. Vamos a hacer ejercicios para explicar un poquito más lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Dice, traza un ángulo cuyo vértice sea el punto A. Vamos a poner una A, ¿sí? Y desde allí vamos a ponerle un puntito y vamos a trazar un ángulo. Déjame coger mi herramienta para poder trazar el ángulo. Listo, esta de aquí la voy a ponerle un ángulo. Entonces, primeramente voy a hacer una semirrecta horizontal y luego voy a hacer una semirrecta, ¿sí? Inclinada con el punto de partida en... ¿Sabes que la puedo hacer de diferentes formas? La puedo poner ahí, ¿sí? Mira, la puedo poner ahí o la puedo hacer con una abertura más pequeña, mira. ¿Sí ves? Si yo quiero la A hago con una abertura más grande, mira. Ahí. ¿Sí ves? Pero hay un punto de partida denominado vértice, que es el punto A. Este puntito, este que está aquí, observa este puntito de aquí, ¿sí? Donde está la A. Ese es el punto de partida, al cual le denominamos vértice. Y hemos formado un ángulo, mira, lo podemos formar, como tú quieras, más grande, más pequeño. Vamos a cerrarlo un poquito, vamos a cerrarlo, ahí, mira, ¿sí? Porque hay un punto de partida donde tú lo puedes ir ubicando. ¿Sí ves? El punto de partida A. Y hemos trazado un ángulo cuyo vértice es el punto A. ¿Listo? Vamos a seguir aplicando, ¿sí? Nuestra destreza. Escribe las cantidades de ángulos que hay en cada figura. Recuerda que el ángulo, ¿sí? Se forma de la unión de dos semirrectas, ¿sí? Y en las semirrectas, ¿sí? Hay un punto de partida que es el vértice. Entonces, mira, podemos ver que aquí, aquí hay un vértice, ay, perdón. Aquí hay un vértice, mira. Aquí hay un vértice con dos semirrectas. Aquí hay otro vértice con dos semirrectas y cada uno de estos van formando un ángulo. Mira, tenemos un ángulo, dos ángulos y tres ángulos, ¿no es cierto? Entonces, ¿esta figura cuántos ángulos ha tenido? ¿Ah? Esta figura tiene tres ángulos. Solo la vamos a poner en el tres. Así mismo, esta figura, ¿cuántos ángulos tiene este cuadrado? Tiene cuatro porque tiene cuatro lados. Y cada lado forma un ángulo, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuántos ángulos tiene este rectángulo? Este rectángulo, igual que el cuadrado, tiene cuatro lados, ¿no es cierto? Entonces, mira, cada punto que está aquí, mira, te lo muestro. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, forma un ángulo. Aquí, aquí lo está formando el ángulo. Voy a coger el lápiz para mostrárselo, ¿ya? Déjame coger el lápizito para mostrarte cada ángulo. A ver, a ver, a ver, déjame ver mi lápizito. Aquí está mi lápiz. Mira. Entonces te voy a ir marcando cada ángulo, ¿no es cierto? Mira, cada ángulo, para que tú lo puedas contar cuántos ángulos, ¿sí? ¿Cuántos ángulos tiene cada figura? También tengo la circunferencia ahí, ¿no es cierto? Tengo el círculo. El círculo tiene ángulos. ¿Qué dice? El círculo tiene ángulos. El círculo no tiene ángulos. El círculo es una figura plana, ¿no es cierto? Una figura redonda que no tiene ángulos. Entonces, el círculo, ¿qué le vamos a poner? Cero ángulos. Pongámosle el cero. Cero ángulos porque no tiene ángulos. El rectángulo, ¿cuántos ángulos tuvo el rectángulo? Cuatro ángulos. Y cualquier cuadrado, tres tuvo el triángulo. Mira, entonces, hemos escrito las cartas de ángulos que hay en cada figura. ¿Listo? Vamos a seguir trabajando con nuestra actividad. ¿Qué tenemos? Traza rectas que pasen por los puntos y determinen en dónde se forma un ángulo. Vamos a trazar rectas. A ver, tú me ayudas. Vamos a coger. Yo voy a trazar una recta aquí en la mitad, mira. Aquí en la mitad. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, con nuestra recta, hemos, como ya trazamos nuestra recta, nuestro punto de partida, que es aquí, este vértice. Te voy a hacer un círculo ahí en el vértice, para que tú lo veas. ¿Dónde está el vértice? Aquí, mira. Aquí está el vértice. ¿Sí lo ves? Ahí te lo dice grande el círculo para que lo determines bien. ¿No es cierto? Mira. Entonces, ahora vamos a ver cuántos ángulos nos quedó con la unión de estas dos semirrectas. Voy a coger el lápiz para marcarte. Voy a coger. Entonces, mira. Tenemos un ángulo. ¿No es cierto? Dos ángulos. Tres ángulos. Y cuatro ángulos. ¿No es cierto? Miran. ¿Sí? Entonces, en ustedes, sí, ya nos quedaron cuatro ángulos. Vamos con el siguiente. ¿Qué podemos hacer en el siguiente? A ver, ayúdame. ¿Qué quieres que le haga? ¿Cómo le trazamos esos ángulos? ¿Cómo quieres que le traze? Pero podemos trazar de diferentes maneras, ¿no es cierto? Vamos a trazarlo con usted. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos atravesarlo aquí. ¿Sí ves? ¿Sí? Podemos atravesar otra línea así. Miran. Otra línea así. ¿Sí ves? Y hemos formado otra figura. ¿Sí? Y hemos formado más ángulos. Mira, cada uno de estos espacios. ¿Sí? Le desmaneamos ángulos. Vamos a ver. Como le trazamos la línea así. Vamos a ver cuántos ángulos nos quedaron. Vamos a coger el lápiz. A ver. Cojamos el lápiz para podértelo marcar. ¿Ya? Entonces, te digo cuántos ángulos nos quedaron. A ver. Vamos desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco ángulos. No salió medio chueco ese cinco más que chueco. Mira. Pero tenemos cinco ángulos, mira. Trazando de diferentes maneras las semirrectas. Y hemos trazado más ángulos. Tú lo trazas como tú quieras. Y formas más ángulos. ¿No es cierto? Listo. Vamos a seguir trabajando que esto me parece muy divertido. Listo. Mira. Observa qué tenemos aquí. Aquí tenemos varios ángulos con distintos tamaños. ¿No es cierto? Dice, observa la amplitud de los ángulos. Escribe los números del uno al tres para obtener de menor amplitud a mayor amplitud. ¿Cuál ángulo? Dice de menor a mayor. ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el ángulo más pequeño? Este. ¿No es cierto? Entonces le ponemos uno. ¿De ahí cuál ángulo seguirá? Este o este. Mira que este de aquí está bien abierto. Este está un poco abierto. Entonces, como dice de menor a mayor, este es el ángulo más chiquito. ¿No es cierto? El ángulo más chiquito que se ha formado. Ahora entonces el ángulo que le sigue es el de aquí. Y por último tenemos este ángulo bien grande, bien abierto. Así. El ángulo tres. ¿Sí o no? ¿Ah? Y hemos completado una actividad más. ¡Listo! Yo me estoy divirtiendo mucho con estos ángulos. ¿Qué te estás divirtiendo? A mí me ha gustado mucho esta clase de los ángulos. Vamos a hacer una más. La última para seguir desarrollando nuestras respuestas. Vamos a ver qué dice. Usa la información del dibujo y resuelve el problema. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tenemos que resolver? Al observar la estrella, Lucas afirma que tiene diez ángulos. Y Sara dice que tiene cinco. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué dices tú? Lucas o Sara. A ver, cuenta los ángulos. Sí, recuerda que los ángulos se forman por la unión de dos semirrectas. ¿No es cierto? Entonces, cada unión de dos semirrectas va formando un ángulo. Entonces, mira, ¿quién tendrá la razón? A ver, yo voy a coger mi lápiz para ir marcando cada ángulo, ¿ya? Para que tú lo veas. Voy a coger mi lápiz junto que está aquí. Entonces, yo voy a ir marcando. Mira, aquí dijimos que un ángulo se iba formando por la unión de dos líneas. Entonces, yo aquí tengo un ángulo, ¿sí ves? Yo acá tengo otro ángulo. Acá tengo otro ángulo. Mira, yo voy marcándote todos los ángulos que yo encuentro. ¿Sí ves? Porque dice que es la unión de dos líneas, de dos semirrectas. Y hay un punto de partida denominado vértices, mira. Bueno, entonces, una vez que yo termine de marcártelas, tú las cuentas para ver quién tuvo la razón. ¿Sí, Lucas o Sara? ¿Qué dices tú? A ver, cuéntalas tú para ver quién tiene la razón. Entonces, las contamos. Empecemos desde el punto, ¿ya? Desde la punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, ¿quién tuvo la razón? Parece que la razón la tuvo Lucas, ¿no es cierto? Entonces, como hay una pregunta, recuerda que tenemos que colocar una respuesta. ¿Quién tiene la razón? Entonces, ponemos la R de respuesta, ¿recuerdas? Le ponemos un igual. No te olvides de esta parte. Siempre cuando hay un problema, tenemos que colocar una respuesta completa. Completa, ¿ya? Una respuesta completa. Ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿qué le ponemos? Lucas. Lucas tiene la razón. Lucas tiene la razón. Sí. ¿No es cierto? Porque es él quien tiene la razón. Lucas es el que tiene la razón. Porque hay diez ángulos, ¿no es cierto? Listo, niños. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Hemos conversado sobre los ángulos y sus elementos. Vamos con el valor de nuestro día. El valor de hoy. Hemos trabajado la honestidad. Vamos a seguir conociendo un poco más de la honestidad. La honestidad es la práctica de la conducta recta del comportamiento que se ajusta a principios y compromisos. La honestidad garantiza la confianza, la seguridad, el respaldo y la integridad. La honestidad es aquella calidad humana por la que la persona se determina a elegir, actuar y hablar siempre con la verdad. Así que ya sabemos nosotros que cuando decimos la verdad estamos siendo honestos, ¿no es cierto, niños? Bueno, niños, ahora sí nos vamos a despedir. Espero que pases un bonito fin de semana. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Nos volveremos a ver el día lunes en nuestra siguiente clase. Chao, niños. Dios nos bendiga. Bye.